Amigos, el día ha llegado y finalmente vamos a estar abriendo este paquete de Walmart El cual pues pedí un celular que la verdad me gusta muchísimo Es un celular de gama media de la marca de Xiaomi Y en serio me lo conseguí muy barato Lo cual muchos van a quedar impresionados con el precio que conseguí Pero sobre todo me lo vendió un tercero Así que vamos a ver la experiencia de como nos llegó este paquete Y voy a decir yo mi opinión más sincera pues de las compras que ya he hecho Para el que no sepa en mi canal llevo como unas 3 compras en Walmart México He comprado desde recondicionados, celulares nuevos como mi Xiaomi Poco X3 Pro He comprado iPhones y bueno amigos en este caso tocó comprar un Xiaomi nuevecito Gama media y de un vendedor tercero el cual pues se veía confiable Así que vamos a ver si nos envió realmente el dispositivo que si es El dispositivo también de origen porque también sabemos que hay diferentes versiones globales Que si de Asia, que si de Europa, aquí en México Bueno cada una versión, bueno cada versión puede variar Así que vamos a ver que es lo que nos viene aquí adentro Y vamos a ver como viene el pedido de Walmart México Que por cierto cabe mencionar que ellos son los mismos de Bodega Horrera Lo menciono porque este pedido yo lo hice por medio de Bodega Horrera en su página Y al entrar me di cuenta que era mi misma cuenta Eran los mismos pedidos, eran directamente los mismos vendedores No cambiaba nada más que la interfaz que dice arriba Bodega Horrera Y pues en otros colores Así que les menciono esto por si ustedes buscan comprar en Walmart o Bodega Horrera Pues es exactamente lo mismo, no se preocupen De hecho los vendedores son exactamente los mismos si te pones a compararlos Así que bueno amigos mencionado esto también No me están pagando nada en absoluto Así que voy a decir mi opinión más sincera Y pues vamos a comenzar sin antes decirles que un muy buen like aquí abajo Se los agradezco un montón Y lo más importante es que la suscripción ahora mismo ya debe de estar suscrito crack Porque de verdad digamos ya poquito para los 100k Y me haría mucha ilusión poder terminar este mes O no se el siguiente mes con 100k de seguidores De verdad sería lo mejor Y bueno pues vamos directamente con el unboxing A ver que nos llegó Vale lo primero pues la bolsa está muy sencilla Realmente esta bolsa yo le puedo hacer simplemente así Y se abre muy rápido Como pueden ver una bolsa pues la verdad muy simple Con papel burbuja Pero sí que es cierto que se puede llegar a golpear Si los de paquetería no se portan muy bien Así que esas son las cosas que a mí no me gusta en lo personal Normalmente lo llegan a enviar con más papel burbuja por dentro Pero en este caso estoy viendo que no amigos Quiero que vean Lo voy a abrir por acá en este caso No, no lo enviaron con más papel burbuja Tal cual el celular viene así Y bueno como pueden darse cuenta en este caso es el Poco M4 Pro El cual es un celular de gama media Tiene muy buenas especificaciones Para lo que viene siendo pues en general uso normal Pero tiene un procesador que no será el más potente Pero puede correr varios juegos muy bien Y sobre todo los tenemos probando aquí en mi canal de lleno Así que asegúrate de estar ya suscrito Para que no te pierdas sus videos Y bueno para el que no sepa y no se ha enterado Directamente los Poco M4 Hay dos versiones ahora mismo aquí en México La versión 4G y la versión 5G Ambas versiones son muy diferentes Y de verdad no me lo puedo creer lo diferente que es Porque ya de por si te puedo decir que el 4G Tiene pantalla AMOLED Pero la versión nueva que sacaron hace poco O sea el 5G Directamente tiene pantalla IPS O sea le quitaron la pantalla chida Y bueno hay cosas muy diferentes Que las estaremos viendo en un próximo video Y les estaré diciendo por qué yo me fui por esta versión Y por qué yo te recomiendo un poco más esta versión Sobre la nueva Obviamente depende mucho a qué te quieras dedicar Vámonos con la navajita Express Vamos a comenzar a abrirlo Y bueno la verdad es que esto es de lo más satisfactorio Abrir un Xiaomi desde nuevecito Quitarle el empaque este que lo cubre alrededor La verdad es que es algo muy muy bonito Es una experiencia única Yo sinceramente recomiendo comprar celulares pues nuevos Porque usados realmente pueden tener fallos Pueden tener detallitos que la verdad es que A simple vista no se vean Pero internos pueden llegar a fallar Así que aquí tenemos Versión M4 Power Black 6 GB de RAM Ojito por ahí Y bueno es la versión de español No se va a ver por ahí Pero básicamente esta versión es en español Así que nos incluye el cargador Obviamente de aquí de México No tenemos un cargador europeo Y todo este tipo de cosas Así que vámonos directamente a abrirlo Vamos a ver que es lo que nos incluye Ojito Lo primero que vemos Un diseño muy bonito Me encanta a mi el color amarillo Sé que es un color que ahora mismo Muchos ya no les gusta Pero a mi en lo personal Cuando lo sacaron Directamente desde la fecha inicial Me encantó que sea todo en color amarillo Aquí tenemos Supongo yo que la funda Y por acá tenemos El gran dispositivo Y vamos a comenzar a verlo Un dispositivo al cual Que chulada eh Que chulada Tenemos por acá 90 Hz Full HD AMOLED Esta es la versión que yo quería Esta es la versión exacta que yo quería Tiene un MediaTek Helio G96 Sé que el Dimensity 800 Es mucho mejor Pero En este caso No se queda nada atrás de Helio Y sobre todo Lo más importante Es que la pantalla AMOLED Les voy a ser bien sincero Vale mucho la pena invertir en ellas Ya que de verdad Con la experiencia que he tenido Del X3 Pro Hacia mi Poco F3 He visto una mejoría grande En las calidades gráficas Y sobre todo En lo que estamos viendo De películas Juegos Todo el multimedia Es mucho mejor En una pantalla AMOLED Cosa que la nueva versión De 5G No lo tiene Así que Esta es la primera cosa Y razón principal Lo segundo es que me encantó Pues como se ve por afuera Directamente creo que la estética Se me hace más bonita Y bueno Vamos a comenzar a abrirlo Tiene una triple cámara 64 megapíxeles Muy buena cámara por cierto Y bueno También tenemos una carga rápida De 33 watts Ok amigos 33 watts Es lo que incluye En este cargadorcito Ya lo estamos viendo Y bueno Es todo lo que hay que Recalcar Simplemente 6 GB de RAM De DR4 Y bueno amigos Este es el modelo De Xiaomi Poco M4 Pro En su versión 4G La versión anterior La primera versión Que sacaron Que yo les vuelvo a decir La recomiendo a 100% Le estoy quitando por aquí Los stickers Simplemente para que no se vea El e-mail Y bueno amigos Pues este es El gran celular Que chulada Que hermosura Vamos a ver si enfoca por aquí Miren nomás Miren nomás Creo que no A ver si voy a enfocar por ahí Pero bueno amigos Un gran dispositivo Y ya les digo Que se siente de calidad Muy buena No es la calidad Más premium Porque se siente Aún plasticoso Yo me siento Aún un poco En la gama Del X3 Pro Pero bueno La pantalla Créanme Que no tiene nada que ver Con la del X3 Pro Es una pantalla AMOLED Super HD Y sobre todo 90 Hz No llegamos a los 120 Hz Como en el X3 Pro Y el F3 Pero 90 Hz Está super bien Porque también Hoy en día Los juegos Pues muchos están limitados A 60 Y a lo mucho Hasta 90 FPS Así que 120 FPS Es nulo No llegamos realmente Así que Aquí está este dispositivo Vamos a ver un poquito más De lo que nos incluye en la caja Como les mencionaba Creo que por aquí Nos incluyen El tema de la funda Funda muy tranquilita Funda transparente La cual nos funciona Siempre a todos De maravilla Porque así no tenemos que ir A la plaza De la tecnología No tenemos que ir a ningún lado A comprarla Directamente Aquí está Lógicamente Pues ya venden Sus propias fundas Por fuera Venden Ojo Tiene ya MIUI 3 instalado Tiene ya MIUI 3 instalado Amigos Ustedes que dicen Está chido Que ya tenga MIUI 3 instalado O creen que no Porque Muchos se quejan de MIUI 13 Yo hasta la fecha No logro comprenderlo Algunos dispositivos Lo corren bien Otros no No sé qué pensar Será bueno ¿Debemos de hacer Downgrade a 12.5 O al 12 normal? Ustedes díganme En los comentarios Los que tengan El Xiaomi Poco M4 De esta versión En especial La de Helio G96 Que recuerden Que hay dos versiones Y bueno amigos Voy a empezar a configurarlo De ahí en fuera El cargador Pues no se los mostré Pero aquí Entonces tenemos Por la parte de abajo Que de hecho está Muy rara Esta cosita No la había visto nunca Cargador de 33 watts Igualito Igualito al del Poco X3 Pro Y al del F3 33 watts Versión mexicana Muy bien Muy bonito por cierto Muy elegante Obviamente Muy sobrio Después de un buen rato De estarlo probando Quiero destacar Que la pantalla Me ha encantado Aunque sí que es cierto Que está mucho más chica A lo que vemos En la alta gama Como el F3 Y como el F3 GT En este caso Es una pantalla De 6.43 pulgadas Y bueno Tenemos una pantalla AMOLED Dot display Full HD plus Y también tenemos Una calidad de 1080 90 Hz Es lo que llega A esta pantalla Lo había mencionado Pero cabe destacar Que los nits Y el brillo Que tenemos En esta pantalla Me gustó mucho Porque como pueden ver Aquí tenemos Una toma de un lado Jugando este gran juego Apex Legends En este caso Se lo presté a mi sobrino Pero yo realmente Lo estoy jugando Durante unos 15 minutos Y me encantó La jugabilidad No llegamos Al punto más alto Los gráficos que tenemos Son los más altos Los HD extremo Pero la tasa De cuadros por segundo Solamente llega a altos No tenemos extremo No tenemos nada más alto Así que Aquí vemos Un poquito Que el procesador Está un poco limitado Este Mediatek Helio G96 Es de octa-core De 2.0 GHz Y bueno Tiene 6 GB de RAM De DR4 Como pueden ver Es una configuración Pues de gama media Muchos lo mencionan Que es gama entrada Pero realmente Yo creo que ya estamos Sobre un gama media Y sinceramente Por el tema de la batería Creo que estuvo súper bien 5000 mAh El cual En lo que estuvimos jugando 15 minutos Nos bajó un 6% Muy muy buena prueba Que le hicimos por acá Ya les digo Que lo probamos un ratito No se nos calentó No tuvimos nada de problemas Así que De principio Puedo decir Que es una muy buena compra Y sobre todo Si estás buscando un celular No tan caro Que no esté arriba De los 200 dólares Esta es una muy buena opción Porque para finalizar Quiero decirles Que a mi me costó 3500 pesos 175 dólares Comprado aquí en Walmart Recuerden que ustedes También lo pueden considerar En ese precio Siempre y cuando Pues tengan una promoción Por ahí Tengan un cuponcillo Pero normalmente Está sobre los 4000 pesos Cerrados Así que Un excelente precio Sobre todo En el mercado mexicano ¿Vale la pena comprarlo? Pues de momento Yo les puedo decir que sí Como quiera Espérense obviamente Al review completo Le haremos una prueba final En todos Todos los juegos Que podamos Y una prueba también De que tan bien se ha comportado En el uso diario Y bueno amigos Pues estén pendientes al canal Lógicamente con la suscripción Y la campanita Gracias por todos los comentarios Los estaré leyendo aquí En la parte de abajo Que pruebas quieren que le haga A este gran dispositivo Y pues nada Nos vemos en un próximo Gran video Bye 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 bye